El año 2023, que será preelectoral, Participación Ciudadana quiere que el gobierno se concentre en enfrentar la corrupción y no en campaña política. Participación Ciudadana también recomienda a las autoridades enfocarse en seguir enfrentando la delincuencia. Nosotros no nos engañamos, aunque no tengamos una evidencia de que el presidente se quiere reelegir, ya somos muy viejitos en esto. Nosotros sabemos que esa es la línea, él tiene derecho a hacerlo porque la constitución se lo permite, pero deberíamos exigirle al presidente que no malgaste tanto dinero público en promoción personal. Por otro lado, y con respecto a los terrenos que fueron vendidos a una empresa del ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, Participación Ciudadana entiende que el problema mayor de esta transacción es que se beneficia a un funcionario del Estado vendiéndole bienes a un precio mucho menor que lo que vale. Esto tenemos que sacarlo, o sea, sacarlo del tema de que si es ministro, que es algo que debe observarse y que debe pronunciarse, por ejemplo, la dirección de ética, si hubo algún conflicto de intereses. Pero aquí lo principal que debe observarse es el fondo, porque independientemente de quién sea ministro, hemos sabido y hemos conocido el histórico accionar de las élites en tratar de beneficiarse de los recursos públicos a precios acomodados. Participación Ciudadana hizo este miércoles un resumen de los que consideran fueron los principales temas del país en el 2022, entre ellos la necesidad de transparencia.